El arte de las tablas es protagonista en el centro sur de Cuba. Agrupaciones cubanas y extranjeras se reúnen en cinco salas de la ciudad para socializar el trabajo de los artistas. Frida Kahlo abrió la primera noche del encuentro. Empezamos a la inversa, empezamos a construir toda la escenografía, la utilería, que como ustedes ven tiene gran cantidad de materiales de trabajo de mano para el actor, y entonces todas las cabecitas, el pajarito, todas las cositas que se van moviendo y las cajas y todo eso, pues los hicimos en la casa. Y cuando tuvimos toda la producción hecha, pues entonces fuimos al teatro y comenzamos el proceso de montaje. Y ha sido un proceso muy duro y muy largo, porque duró todo el tiempo de la pandemia el proceso de montaje, pero cuando ya se dio el listo para abrir la sala y todo, ya nosotros teníamos el espectáculo prácticamente ya completo. En un momento en que el país no tiene un esplendor económico, sin embargo, allá afuera el júbilo de los artistas, el aplauso de la gente, la reunión espontánea de Cuba y de tantos países alrededor del Teatro Terri nos demuestra que efectivamente el valor de la cultura es un valor que va más allá, es un valor que hay que defender, porque indudablemente vivifica y le da sentido a un país, a una nación. Para mí es un honor, de verdad, venir a este Festival Latinoamericano Internacional para poder ver, porque a mí me encanta el teatro, claro, para poder ver las puestas que hay ahora en toda Latinoamérica y después evaluarlas, claro. Entonces, bueno, a Miguel Cañella yo se lo agradezco mucho y a la Ciudad de Cienfuegos y al Teatro de los Elementos que ha sido nuestra relación siempre tantos años. El premio Terri es un galardón por el que compiten los actores y actrices, quienes presentan obras tan variadas como grupos participan en el certamen. Este festival ha fomentado para que vengan todos los monologuistas latinoamericanos y sabes en Europa, por ejemplo, por qué se hacen monólogos, por qué se hacen obras de teatro de una o dos personas, porque la economía a veces no nos permite a Europa mantener un grupo de 15 o 20 personas. Antiguamente los grupos de teatro eran de mucha gente, era teatro social, teatro comunitario, ahora muchos actores, muchas actrices deciden hacer un monólogo por problemas económicos. Yo creo que en Cuba no es así, porque aquí el gobierno apoya a las compañías de teatro, grandes, pequeñas, medias, y yo creo que sí, que aquí se van a ver las cosas más de vanguardia de Latinoamérica. Cultura y fraternidad se unen para inundar las calles. Es así que durante cuatro días Cuba se convierte en la capital del monólogo latinoamericano. Alien Armas Enríquez, Notisur.